Gracias por acompañarme a abrir las acequias, hijo. Desde que despedí a Frutos, las faenas se multiplican. No sabe cuánto me ayudan estas caminatas a poner en orden mis pensamientos. Gracias por llevarme con usted, padre. Poco me complace ya en esta vida más que estar contigo. Como si en el pueblo no hubiese hombres, hechos y derechos, dispuestos a realizar esa tarea. ¿Usted no ha reparado que tiene visita? Lázaro. ¿Pero ya despertó? Al primer rayo de sol. Se sentó en el patio a esperar y por mucho que le he dicho que pasara, no ha dado su brazo a torcer. Dice que espera órdenes de su capitán. Soldado de Rafa. La vida en el ejército curta el corazón de los hombres. Hay civiles que no llegan a entenderlo. Ese de Retailas, ¿qué le digo a ese pobre? Que su capitán quiere verlo. Hombres. Me sorprende este hombre. Bien es cierto que fue soldado de mi batallón, pero nunca tuve con él una relación demasiado personal. Era uno más entre tantos. Pues, por lo que se ve, usted sí que le causó una profunda huella. Tanta como para venir a verlo habiendo llovido mucho desde aquel entonces. Algo de razón tendrás. Quizá necesita ayuda. A la legua se ve que es un hombre bondadoso y compasivo. Pero me pareció que arrastraba un gran sufrimiento. Sí. Yo también lo siento pesadombrado. Con su permiso. Capitán, padre Gonzalo. Buenos días. ¿Ha descansado usted debidamente? Sí, señor. Le quedo muy agradecido. Lázaro no ha aceptado pernoctar en la casa. Ha pasado la noche en la de los guardeses. Suficiente molestia para usted y un honor para mi persona contar con su protección. Padre, nos acompañaría a hacer un recorrido por las fincas. Ayer le propuse a Lázaro enseñarle las tierras. Nada me gustaría más, pero mi deber me llama. Y mis fieles no esperan. Dios tampoco. No querría irme sin antes ofrecerme para lo que fuera menester. Lázaro, mi ministerio y mi persona a su disposición. No lo olvidaré. Con pesadumbre les dejo. Vuelvo al pueblo, caballeros. Vamos a ver. Confío que se haya desayunado. Eso tiene pronto remedio. No daremos un paso antes de que apañemos esas tripas. Acompáñenme.